Hola, buenas tardes amigas y amigos, cualquiera que sea el momento en el que puedan ver este video, ya sea de día, de tarde, de noche, les doy nuevamente el saludo a través de este nuevo video de Contando Historias Camilistas, estamos aquí nuevamente para ofrecerles lo que es el video de este mes, que sería abril, abril 2013, quiero agradecerles todo su apoyo, a quienes en mayor medida o menor medida han comentado los videos o alguna foto que suelo subir para anunciar que ya vienen los videos, a quienes con amistad han querido comentar y hacerse parte de esto, pues se los agradezco mucho, esta es la tercer presentación de Contando Historias Camilistas y aquí estoy para presentarles a un nuevo camilista, a un amigo mío, es un amigo que conozco desde inicio de los 2000, de los años 2000 más o menos, pero ahí del año 2000 lo conocí, les platico un poquito de él, es mi amigo con el que somos cómplices del camilismo, vamos a buscar discos a lugares, a mercados, tianguis, donde nos damos unas asoleadas de aquellas, donde tenemos incluso el riesgo de que nos puedan llegar a robar porque son lugares donde venden todo lo usado y esto y a veces hay gente malandrina, entonces de hecho a él lo conocí en un lugar así, estaba yo viendo discos agachados y de repente llegó y se me quedó viendo y yo dije, bueno, este cuate me quiere asaltar o qué pasa, ¿no? Entonces yo la verdad me sentí desconfiado de lo que pudiera pasar y me pregunto, este, ¿te gusta la música de Camilo Sesto? No que sí, pero yo bien desconfiado, ¿no? Y ya de repente me empieza a decir, no, que el disco Huracán de Amor y que la canción no sé qué y no sé cuánto y yo dije, ah bueno, sí conoce. Entonces ya me tranquilicé, ya estuvimos platicando de Camilo de los discos, nos dimos el teléfono y a raíz de ahí hemos llevado una amistad muy padre, les digo, donde con él pues es de ir a los discos a buscar acá y allá, a diferencia de mis amigas que bueno, nos vemos, pero es un poquito así la reunión, platicar de Camilo, pero pues no es tanto de andar por acá y por allá en los discos, entonces él es un buen amigo, un gran amigo que tengo de lo de Camilo Sesto, él es mi amigo Marcelino Terán y bueno, a continuación se los voy a presentar para que él les platique sus anécdotas, sus historias en torno de Camilo, de cómo comenzó, de alguna historia que tenga para compartirnos y reitero, es un buen amigo, entonces ahora se los dejo con él para que le conozcan y les comente de sus historias, con todos los nervios que pueda haber y todo, ya saben, esto es grabado en vivo, así que adelante amigo, adelante. Buenas tardes, me llamo Marcelino y aquí Lalo me hizo la invitación de grabar un video de los que él graba para mostrar, quiero contarles mi historia, cómo empecé, yo empecé en el 89, pues una forma muy chistosa, fue a ver a mi hermana y tenía un estéreo que tenía casetes y discos, entonces yo estaba muerto del aburrimiento y me dijo ella pon un casete el que quieras, entonces como yo no tenía entonces un artista preferido, busqué y conté el de Camilo Sexto, me llamó la atención el Sexto, porque dije, raro ese nombre, entonces lo puse y a raíz de ahí le empezó a gustar su música, desde entonces empecé a comprar los sencillos, pero mi primer álbum fue este, Amanecer 84, que en su momento pues se me hizo difícil comprarlo porque yo no trabajaba, tenía tan solo 13 o 14 años, entonces este, no había menos de poderlo comprar, pero poco a poco fui ahorrando y lo obtuve y fue algo bonito, no tener algo que fue por mi esfuerzo, a raíz de eso vinieron los siguientes discos, pero en sencillos, y pues ahorita sería muy fácil decir, llevo más de 20 años, pero fueron 20 años donde pues se dicen fácil, pero no cualquiera los puede llevar, muchos cambian de artistas o muchos dejan el interés por aquel artista y quedan en el olvido, sin embargo yo sigo todavía en esto, y pues aunque yo he dicho que pues ya quise dejar de buscar material, pero algo me empuja y entre más tengo, pues quiero conocer otras cosas, tenía otros discos, y pues a raíz de eso, pues es una motivación también que me da para seguir buscando material, entonces este fue mi primer disco, pero igual también este fue mi primer cassette que tuve, el que, el que mencioné antes, el que les había comentado de que fue mi primer cassette, y a través de este cassette conocí la música de Camilo Sexto, entonces este, pues esta es mi historia de como empecé, en eso de lo de Camilo Sexto, y espero seguir todavía, seguir en esto, y compartir el material también con, con toda aquella persona que le interese saber la música de Camilo Sexto, y que también como yo, tenemos algo en común, sobre su música, sobre sus discos, sobre sus revistas, en general, de este gran ástico que es Camilo Sexto, y que es un cantante, y que aunque ya esté retirado, pues, sigue en la memoria de todos los seguidores que tiene, y pues esperemos que, pues, siga dando nuevas sorpresas, para nosotros los Camilistas, que lo estamos esperando, con nuevas noticias, nuevas grabaciones, y ojalá, y ver un nuevo disco para tenerlo, y sea uno más de la colección. Bueno, pues yo me despido, y bueno, estoy un poco nervioso, porque es el primer video que hago, pero espero que con esto, pues ya me conozcan, y sepan que, pues hay mucha gente que como yo, pues, sigue gustando de su música, y que, pues, que tiene muchos seguidores, aunque él esté retirado, hay nuevas generaciones que van a seguir, con su música, y que quizás nosotros algún día ya no estemos, pero, la gente que va a ocupar, en este caso, en su lugar, como sus admiradores, pues, a través de estos videos, conozcan sus antecesores, que fueron también Camilistas, como ellos. Bueno, pues, 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 ahí lo tienen, él es mi amigo Marcelino, la verdad es que le ha costado bastante, eh, está nervioso, pero él ha hecho su esfuerzo, y les ha platicado muy bien de, de la historia de, de cómo inició, pues, pues, admirar a Camilo, de cómo su primer disco que él compró, fue el Amanecer 84, eh, un día que andaba por ahí en compañía de su hermano, me platicaba, y que su, su primer, eh, en sí, su primer material que tuvo de Camilo, pues, fue el cassette de los 15 grandes éxitos, gracias a su hermana, y que se lo regaló, al darse cuenta que le gustaba. Y de ahí, pues, eh, Marcelino se volvió Camilista, como se dice, de Hueso Colorado, él bien platica, eh, bien lo ha dicho, son 20 años, que desde luego no se comparan, eh, con las Camilistas, que desde los inicios de Camilo, o inclusive, desde, tal vez los Dyson, los Botines, le siguen la huella, que lo han admirado, pero nosotros, de alguna manera, digo nosotros, porque él inició en 1989, es el mismo año en que yo inicié, y a nosotros, nos tocó comenzar a admirar a Camilo, cuando él estaba retirado de los escenarios, eh, retirado de los discos, y entonces, de alguna manera, pues, para nosotros, no teníamos un artista que nos dijeran, viene en concierto, vamos a verlo, nosotros fue porque la música nos tocó el alma, el espíritu, porque él estaba ausente, y desde chiquitos, a lo mejor, escuchábamos por ahí algo, y entonces, nos, nos llamó, nos atrajo su música, nos, nos conquistó, e iniciamos a admirarlo, cuando él no estaba, reitero, y entonces, suena fácil, pero son 20 años, de una fidelidad, de una admiración, en la cual estamos, porque también él bien lo comentó, hay mucha gente, yo conozco gente, conozco mujeres, que admiraron a Camilo, en los años 70's, 80's, y que incluso decían, que eran la señora de Blanes, y estaban perdidamente, enamoradas, o admirando a Camilo, pero que ya, posteriormente, es el caso de una amiga de mi hermana, actualmente, pues ya, no, dicen, Camilo, para mí no, entonces, ha habido gente que ha pasado, que les ha gustado Camilo, en su momento, y que han dejado de admirarlo, que ya les es, normal, indiferente, o los siguen gustando, como cualquier otra música, pero en nuestro caso, nos mantenemos, nos impulsa, la verdad, es algo muy grande, lo que nos provoca la música de Camilo, entonces, mi amigo, lo platicó muy bien, cómo fue que se introdujo a la música de Camilo, cómo nos hemos mantenido, luego de tantos años, y que lo hemos de seguir haciendo, entonces, yo le agradezco a mi amigo Marcelino, porque, a pesar de sus nervios, como mis amigas, también lo han tenido, pero él, con sus nervios, que me decía tener, pues, lo pudo hacer, les ha contado su historia, de cómo inició, de su primer disco, y, bueno, pues, ahí lo han conocido ustedes, yo les agradezco, por estar atentas de estos videos, espero sean de su agrado, seguimos contando historias camilistas, con su cuarta edición, que hemos de presentar más adelante, ahora es esta tercera del mes de abril, con nuestro amigo Marcelino, y, bueno, como les decía, les agradezco mucho, pues, sus atenciones y todo, hemos de seguir adelante, igual con gran trayectoria, Camilo Sesto, gran trayectoria mundial, con la exposición, y muchas gracias, por sus buenas vibras, a todas y todos ustedes, nos empapamos, solo de lo bueno, como siempre, señor Camilo Sesto, si nos está viendo usted, señor Camilo Blanes Cortés, Camilo Blanes Hijo, y toda la gente linda, un saludo para ustedes, y me despido por esta ocasión, quédense en compañía del final de la canción, y muchas gracias, hasta la próxima, amigas y amigos camilistas, gracias, tus manos tienes, mi corazón, mis deseos, miedos, mi amor, tus manos tienes toda mi vida, y en un puño guardas, helada mía, tus manos tienes, mi corazón, mis deseos, miedos, mi amor, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En tus manos tienes toda mi vida y en un puño guardas el alma mía En tus manos tienes mi corazón, mis deseos, miedos y amor En tus manos tienes toda mi vida y en un puño guardas el alma mía En tus manos tienes toda mi vida y en un puño guardas el alma mía En tus manos tienes mi corazón, mis deseos, miedos y amor En tus manos tienes toda mi vida y en un puño guardas el alma mía